Estamos con dos baluartes de la banda El Pato, con el... no sé si sigue siendo el gerente todavía o el presidente de la banda. Estamos con Maximiliano Silo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, ¿viniste para salir campeón? Por suerte, sí. Por suerte se dio el título, ¿no es cierto? Así que, contento. Vos venías, hacías varios domingos que los veías, tenías tu ubicación, tu palco ya ahí detrás del arco que da espaldas a las canchas reducidas. De ahí veías el movimiento de los muchachos y bueno, seguramente te das cuenta que había algún detalle para mejorar y era con vos dentro de la cancha. Sí, se dio que tuve una lesión en los últimos partidos allá y pude venir los últimos tres partidos y mirarlo de allá siempre del mismo rincón. Y después, bueno, quedé eliminado allá y se abrió la oportunidad de volver. Así que, bueno, volví y ya, soy campeón de nuevo. ¿Sos campeón nuevo y el 17 o el 18 hay otra copa más? Sí, tenemos ahora la revancha, ¿no es cierto? Otra revancha más, ¿no es cierto? Los chicos tuvieron la posibilidad en el primer campeonato y no se les dio, así que ahora otra revancha más para ellos y para mí también, a ver si podemos ganar otro título. Felicitaciones por el campeonato y ya sabemos que arreglaste por todo el año que viene. Sí, muchas gracias y sí, la idea era quedarme todo el año, así que ya, bueno, esperar la Supercopa, tratar de ganarla, descansar y encargar el provincial con todas las ganas. Felicitaciones por el campeonato. No, gracias a vos, nos vemos.